Tu no tienes Tu no tienes la culpa De lo que aquí pasó Se me fue de las manos Comencé a sentir amor Te debo una disculpa El culpable aquí soy yo Ya lo nuestro funciona Sin ser nada, sin amor Solo la atracción y pasión Dominaban nuestros momentos No me bastó y la visión Por tenerte fue creciendo Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Música Y me dejé llevar Perdiéndome en tus besos Las caricias, los momentos No pude dar marcha atrás Y me dejé llevar Deseando ser tu dueño Deseando ser tu dueño Entregando por completo Lo que jamás quise dar Se me olvidaba Que esta relación no es nada Y me dejé llevar Y me dejé llevar